Hola, mi nombre es Mariana Núñez, alias Hey Marion, alias Señorita Lenteja. Soy diseñadora gráfica e ilustradora, originaria de San Luis Potosí, pero por el momento estoy viviendo en Jalapa, Veracruz. He participado en proyectos para niños y jóvenes con ilustraciones respecto a la educación emocional y sexual. Además, he tenido varios trabajos freelance para diferentes asociaciones. Actualmente me dedico más a la postproducción de video y al motion graphics, junto con proyectos personales que espero poder estarles contando por ahí más adelante. Bueno, para mí la ilustración siempre ha estado presente en mi vida, desde que era niña. Y cuando era niña, para mí era un juego. O sea, literal, para mí dibujar era como jugar a las muñecas. O sea, yo hacía historias con monitos y le iba poniendo nomatopeyas y hacía como pequeñas historietas que iba como narrando una historia regularmente, la de gente comiendo y así, porque como que siempre me llamó mucho la atención en las caricaturas que veía y todo esto. Cuando un personaje empezaba a comer, por así, en los Simpsons o en la laboratoria Dexter y así, para mí era de, wow, cómo se le mueve la boca y así. Entonces era algo que a mí me gustaba mucho dibujar, no sé por qué. Y para mí era un juego, les digo, o sea, para mí era como jugar con mis muñecas, jugar con todo. También tenía unos sellos, sellitos de animales y cosas así. Y también me gustaba como ir haciendo historias con esto, recortarlos y pegarlos por todas partes. Creo que más que nada influyó en la forma en la que me inspiro y en la forma como que empiezo a dibujar ahorita. Porque por decir, ahorita cuando tengo que hacer una chamba o algo por el estilo, empiezo como dibujando cosas muy random, pequeñas historias muy bobas, o sea, cosas que se quedan ahí en mi libreta, pero es como para calentar la mano, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto me ayudó a mi infancia, supongo. O no sé, también la forma en la que observo, observar, o sea, me ayudó mucho a aprender como a observar, a ver detalles, incluso referencias, cosas por el estilo. O sea, claro que todo esto fue algo muy, cómo se podría decir, orgánico, algo que yo no me daba cuenta, obviamente, y yo no era así como de yo voy a ser ilustradora. De hecho, para mí era como un sueño que, o sea, no, me era casi imposible imaginar que fuera a llegar a hacerlo como para comer, como para vivir, como ahorita. Entonces, pues sí, creo que todo eso me ayudó a soñar. Bueno, fuera del mundo de la ilustración como tal, me inspiran mucho las caricaturas, la animación, también me gustan mucho las películas, me encanta el cine de terror, el serie B, me gusta muchísimo, se me hace una inspiración muy grande. Todo esto de la onda de los monstruos y del maquillaje y de los efectos especiales, me gusta mucho. El arte de, pues todo eso como RuPaul, la más draga en México, la carrera drag, me inspira muchísimo. Tengo amigas que hacen este arte y la verdad es algo que a mí me llama mucho la atención por el maquillaje, los vestuarios. Todo este performance que se hace, se me hace increíble. O sea, eso me llena, me llena de vida y me llena de inspiración así para seguir y me encanta la jotería arriba. La naturaleza me inspira mucho. Mi perro, como se podrán dar cuenta, yo creo en mi trabajo, me inspira en mi trabajo personal. Me inspira muchísimo mi perro, todo lo que hace, aunque sea solo dormir, es algo para mí de, ¡ah, está durmiendo! Me inspira también la comida, los sabores, los olores, todo este tipo de cosas. A mí me encanta comer, entonces es algo que me inspira muchísimo, honestamente. Y creo que ya, o sea, nada más por decir algo, ¿verdad? Así. Bueno, cuando tengo un bloqueo creativo, lo que me gusta es como pararme de mi trabajo o pararme de lo que estoy haciendo y caminar, caminar un poco, salir, ver algo nuevo, o sea, aire fresco, ¿sabes? Aunque sea mi azotea, ahorita que no podemos salir tan libremente, aunque sea mi azotea, la verdad es que me ayuda muchísimo para despejarme. A veces brincar la cuerda, cosas por el estilo que como que tengan que ver con algo físico, como que me despiertan ahí el chícharo y me hacen como seguir. También ver como el trabajo de otros artistas, eso también es algo como que me desbloquea esta onda del bloqueo creativo, pero sin copiar, ¿sabes? O sea, como que solo es inspiración, solo es como ver, y aunque no tenga nada que ver con lo que yo estoy haciendo en ese momento, el trabajo que me encargaron o así, o el estilo, como que me llena de vida ver el trabajo de otras personas y decir, guau, si se está haciendo esto, yo también quiero hacer algo o algo por el estilo. Y, ¿qué otra cosa? Me gusta comer, para desbloquearme también, o sea, comer algo rico, apapacharme, aunque esté sola, aunque vaya a comer sola, me encanta cocinarme algo chido, o sea, algo que diga, ala, a huevo. Esto, así, me lo hice para mí porque me amo, eso es algo como que me encanta, o sea, y eso también me ayuda como que a, que mi cerebro empiece así como a hacer las conexiones, y órale, a trabajar con todo. Pues me gusta mucho coser, o sea, soy como amateur en esto de coser y hacer prendas y tipo de cosas. Ya tengo algo de tiempo cosiendo, aunque últimamente es cuando ya he estado ensamblando como prendas un poquito más, este, complejas. Otra cosa que me gusta mucho hacer, y creo que ya les quedó bastante claro, es cocinar y comer. Es algo que me nutre bastante, me encanta cocinar, es algo que disfruto muchísimo. Siento que es una forma en la que nosotros podemos transmitir emociones de una forma diferente, ¿no? Y, pues, la ilustración es eso también, o sea, transmitir un mensaje, transmitir emociones, y, pues, yo encuentro en la comida esa como, como similitud, o sea, y los colores también me encantan. Cuando estoy cocinando me encanta ver esto, cómo va cambiando de color, mientras se va cociendo algo que empezó de un color y terminó en otro, o cómo se van mezclando los ingredientes y van formando cosas completamente nuevas. Eso es algo que a mí me encanta. Otra cosa que hago, aparte de ilustrar, que siento que nutre mucho mi estilo y todo esto, es leer, por supuesto, leer libros. Me gustan mucho las novelas, me gustan mucho los cuentos, me gusta mucho la ciencia ficción, el terror, la comedia, me dan mucha vida, me encanta. También me gustan mucho los cómics. Esa es una inspiración muy grande para mí y es algo, pues, a lo que me gustaría mucho como dedicarme. Entonces, por eso como que me gusta muchísimo leer cómics y tener muchas referencias al respecto. Me gusta mucho también ver videos en YouTube o en Vimeo y así. Me gusta mucho ver cortos. También veo videos también de cocina, de cómo cocinan o de cómo hacen ciertas cosas, como por decir cómo se borda, cómo tejes, cómo así. Este tipo que me gusta mucho. También las reseñas que hacen luego un video de artistas o incluso artistas que graban su proceso. Y eso me gusta muchísimo y se me hace muy inspirador. Y se me hace que es algo que también nutre mucho mi forma de hacer ilustración, porque cuando son estos videos de speedpaint o de un ilustrador mostrándote cómo hizo ciertas cosas y así, pues, te nutre, ¿no? Al final de cuentas es parte de aprender. Y, por último, los juegos de mesa también me nutren muchísimo. Me encanta jugar. Y, pues, pasar las tardes así peleándome con mis seres queridos por un juego de mesa es mi pasión. No, pero la verdad, o sea, ya por el broma, me inspira mucho ver en los juegos de mesa por las dinámicas que se tienen en los juegos. También porque implica mucho la ilustración. Eso te ayuda muchísimo a entenderle a un juego y se me hace muy interesante y muy, muy chido que exista gente especializada en diseñar este tipo de cosas. Porque a veces son juegos que no todo el mundo conoce o no todo el mundo se imagina que existen y eso se me hace muy, muy interesante y muy inspirador. Porque además son juegos que a veces dices, ¿de dónde? O sea, ¿por qué esto? Como por decir, hay uno que se llama Fresco y habla como de que tienes que pintar la capilla Sixtina y así. Entonces, como de, ¿a quién se le ocurrió esto? Pero es muy divertido. La verdad, para mí eso es algo muy treo. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer la dinámica. Voy a agarrar cada uno de estos papelitos. Se supone que es un personaje, un animal, una acción y un objeto. Entonces, vamos a ver qué me toca. Me tocó un perro. Qué nervio. A ver. Con mochila. Leyendo. Ay, muy culto el perro. Muy universitario. Valores universitarios. Tinta a la parte. No, la parte. No, la parte. No, la parte. No, la parte. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este video Y conocer un poquito más de lo que soy y de mi trabajo Mi nombre es Marion Y me pueden encontrar en las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter Como arroba, guión bajo, heymarion, guión bajo Y pues nunca dejen de brillar, mis amores No sé cómo sea Sí, sí, ya lo cortan ¿Y qué frase? Sí, sí, ya, si no soy una persona muy profunda, ¿cómo pueden darse cuenta? No soy una persona muy lista Pero se hace lo que se puede Pero conozco el amor El amor es por un perro Bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!